Bueno, esto es un nuevo vídeo, ya sabéis que a partir de hoy, sobre todo esta madrugada y mañana, por la mañana, por la tarde más o menos, pues tendremos multitud de rumores probablemente y no creo que paren de pasar, esto realmente es por el E3, ya sabéis que empieza mañana, ya sabéis que todos los años pasa lo mismo, no tenemos muchos rumores antes de que empiecen las conferencias y demás, y normalmente el 70% o el 60% suelen ser reales, el resto pues no, obviamente y de hecho, pues algunos acaban confirmándose un año después, es el caso de Batman, que se filtró el nombre y algunos detalles al principio del año pasado del E3 que se iba a mostrar allí, supuestamente, al final no se mostró, pero acabó confirmándose, con lo cual hay que tener cuidado con estos rumores que empiezan ahora porque pueden que sean juegos que se acaben cancelando antes de presentarse, básicamente, o sea, que se acaben cancelando para la conferencia de todas maneras, hay que tener mucho cuidado y hoy pues intentaré estar el máximo tiempo despierto posible, ¿no? esta madrugada porque posiblemente salgan muchas cosas mañana, como voy a repetir, estaré todo el día dando, bueno, el resumen de las conferencias, dando las noticias importantes al momento de hecho, el año pasado no sé si fueron unos 40 vídeos más o menos, fue el anuncio de la próxima generación y había bastantes noticias que dar y demás, este año no sé cuántos eran, realmente, pues intentaré coger las noticias más importantes y luego en el resumen, pues darlo ya todo bueno, vamos con la noticia, básicamente, pues parece ser que se filtra una especie de GIF animado que podríamos decir que muestra el PlayStation All-Stars Round 2 ya sabéis que PlayStation All-Stars Battle Royale surgió para PlayStation Vita y PlayStation 3 y era un juego de peleas con los personajes de PlayStation un juego que pasó sin pena ni gloria, podríamos decir, que no viendo tampoco mucho pero tampoco fue una ruina un juego ambientado o un poco, pues, que bueno, que pilló un poco a sus compañeros, podríamos decir la inspiración, ¿no? vamos a decir Smash Bros y que no estaba tan mal, la verdad, a quien le guste Smash Bros seguramente ese juego le encante también, ¿no? tiene la misma esencia quizás con otro tipo de personajes, obviamente pero tiene la misma esencia y los controles, pues, las acciones y demás, pues son bastante parecidas, ¿no? a mí es un juego que me gustó bastante, pero como amante de los juegos de pelea pues tampoco es que me suscitara, pues, algo muy, muy, muy grande dentro de mí al igual que me pasa con Smash Bros, ¿no? me gusta, pero tampoco me gusta tanto, ¿no? algo que hizo grande a Smash Bros, quizás, fue el mundo del competitivo y algo a lo que no ha hecho grande PlayStation Star Battle Royale es que no hay mucho sitio de competitivo para este juego y veremos a ver si el anuncio del 2 se produce o no se produce por ahora el nombre que tendría es PlayStation Star Room 2 y veremos a ver si acaba pasando otra de las cosas rumoreadas es que se va a presentar Mass Effect 4 con el nombre de Mass Effect Origins y no sería una precuela, pese al nombre sería una nueva trilogía del famoso RPG de acción su tercera persona, ya no sé ni cómo definirlo juegazo, es la definición correcta y veremos a ver si se acaba anunciando también seguramente sería con otro personaje principal una nueva trilogía con una nueva zona, me supongo de la galaxia y demás, del universo y bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nada, veremos a ver si alguno de estos juegos se acaba presentando yo creo que en Mass Effect 4 hay unas papeletas totalmente increíbles incluso más que las de PlayStation Star Room 2 pese a que se ha filtrado un GIF y parece bastante real pero cualquiera ya ahora mismo sabe hacer ese tipo de cosas y joderte de pleno ya sabes que el mundo de los fakes ha aumentado de manera considerable y cada vez los hacen mejores ¿para qué? no lo sé, realmente así que bueno, nada más chavales, esto es yo todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao